Un primer semestre de mucha actividad ha tenido Néstor Hernández Flores, director de la Academia de Baloncesto Halcones de Jalapa, ya que ha tomado cursos de actualización en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de pertenecer a un programa para capacitación de entrenadores de baloncesto en Estados Unidos en el mes de mayo, donde pude acudir a un diplomado en los estados de Colorado y San Antonio 15 días, con un programa de Sports Visitor, donde tuvimos contacto con USA Basketball, que es toda una escuela a nivel mundial, a nivel básquetbol. Y pues bueno, bien contento por esta oportunidad de haber estado ahí, aprender, crecer, echarle nuevas herramientas a la cajita para que sigamos creciendo y sigamos transmitiendo a nuestros niños, y en lo particular pues también a mi equipo de la universidad. Bien contento por esa experiencia en el extranjero. También ha tenido satisfacciones como el de formar parte del cuerpo técnico de las selecciones de México a nivel universitario y de la que tomó parte en el campeonato panamericano en Brasil. Más orgulloso y más contento me siento porque este primer semestre se me dio la oportunidad de formar parte del staff de la selección mexicana universitaria, conformada por el Conde, donde bueno, tuvimos 20 días de concentración en Guadalajara, para después asistir a los Juegos Panamericanos en Sao Paulo, Brasil. Una experiencia inolvidable, una experiencia muy bonita, que me deja mucho aprendizaje y que me motiva para seguir adelante, para seguir impulsando a todos los niños y jóvenes. Y muy, muy provechoso haber estado ahí, haberse medido a ese nivel fue muy valioso e insisto pues con muchas ganas de seguir creciendo. Los selectivos de la Academia del Deporte Ráfaga siguen figurando en los primeros lugares en eventos a nivel nacional, como el cuarto lugar obtenido en los Juegos Ademeba, terminó diciendo el estratega. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Basanti.